Música Buenas tardes amigos y amigas de los Estados Unidos que nos están viendo por Super Canal Buenas tardes a los amigos y amigas de la República Dominicana que nos están viendo por Vega TV Nacional Buenas tardes a los amigos y amigas del mundo que nos están viendo por Canal América.TV Y por qué no decirlo, a los amigos y amigas de New York que nos están escuchando por la 99.3 FM La Poderosa de la Radio de New York Una entrega más de su programa La Verdad Hablada Esta tarde nos sentimos contentos, felices ¿Saben ustedes por qué? Porque este programa se inició con la primera entrevista Se le hizo a Doña Cira Ángeles Y ha sido una bendición para este programa Después de un año vuelve a La Verdad Hablada Doña Cira Ángeles Muy buenas tardes Doña Cira Muy buenas tardes licenciada, muchísimas gracias y feliz de estar aquí con todos ustedes en La Verdad Hablada Doña Cira, el tiempo pasa rápido, recordamos que fuimos a su oficina a hacerle la primera entrevista de nosotros Y tenemos que darle gracias a Dios y a esas bendiciones de usted Porque este programa ha sido todo un éxito durante el tiempo que hemos transcurrido Doña Cira, vamos a entrar en materia Se está hablando en Nueva York Sobre una compañía, un emporio económico Que ha llegado a Nueva York Y ha hecho una revolución dentro de la industria del taxi Se llama de Uber Y queremos saber usted como vocera oficial de la coalición de base ¿Cómo ha afectado este emporio económico a las bases de la ciudad de Nueva York? Bueno, realmente yo creo que desde sus inicios en el 2009 Cuando Uber entró como aplicación de servicio tecnológico A dar prácticamente a trabajar con las bases Black Cars Y luego ya cuando se incorporó con bases, unas seis bases en el 2011 Hemos visto que ha crecido prácticamente en unos 20 mil carros Algo nunca visto en la industria porque hasta entonces las bases más grandes Pues lo que tenían afiliado a sus empresas eran unos mil carros más o menos Y los crecimientos pues a través de las últimas cuatro décadas eran sostenidos Y eran más o menos medidos Se ha creado pues una revolución No solamente con el tema de la tecnología Que ha venido también a dar un poco más de acceso También se han añadido a esa revolución Quizás económica de nuevos trabajos Nuevas garantías de 10 mil dólares Semanal, mensuales Para los taxistas Pero también se han sumado desde entonces Unos 40 mil taxistas adicionales Que no estaban en la industria Entonces ahora se está tratando de buscar soluciones De cuál es el impacto Que esto tiene en el medio ambiente Cuál es el impacto que tiene En las comunidades Y por supuesto Como usted acaba de mencionar Cuál ha sido el impacto A los negocios existentes Para nosotros realmente Yo pienso que Ha sido una ventana A incorporarnos al mundo de la tecnología Abrirnos a una nueva oportunidad de negocios Y creo que las bases Nuestras bases han buscado una plataforma tecnológica Que le ha permitido afiliar unos 9 mil choferes ya Que están devengando mucho mejores salarios Con menos costos asociados Porque Uber cobra un 30% Más los impuestos Más un 2.5% De lo que es la compensación laboral Mientras que nuestras bases están por debajo del 10% Quiere decir que en vez de tú irte a la casa Aunque ganes más con un 65% En nuestras bases Los choferes han podido ver Que se van con un 90% Y por eso no ha afectado En la manera que nosotros creíamos Que iba a afectar negativamente Pero sí ha creado Ha redefinido lo que ha sido Lo que es la industria Y lo que es Pues El salario que devengan nuestros choferes Y los dueños de bases Estuvimos escuchando ciertos rumores Sobre se le quiere poner un stop A la industria del caso Tanto para la licencia de los choferes Las renovaciones Fruto de lo que usted está diciendo De los problemas del medio ambiente ¿Qué tiene que decirnos Irán a este respecto? Porque nosotros Vamos a ser conscientes Nosotros nos oponemos Rotundamente A que a un ser humano Se le niegue La manera de cómo sobrevivir De cómo ganarse su comida Entonces si se Detienen La licencia Los choferes Se detienen La licencia Para nuevos carros Nuevos vehículos Eso va a traer como consecuencia Un stop En la economía ¿Cuál es la opinión Sobre Esos comentarios De que se quiere Ponerle Un stop Por año y medio Sobre la industria Del taxi? Bueno No son rumores Como dicen por ahí Son realidades Ah bueno Este Básicamente Como tenemos la industria De los taxis amarillos Y de los verdes Que son Lo que se llama Entrada cerrada Porque solamente Se pueden entrar A este tipo De segmentos De la industria A través de una legislación Que emita Más cantidades De licencias Los otros segmentos De la industria No tienen Una entrada Cerrada Sino que son De entrada Abierta Y esto quiere decir Que tú puedes ir A solicitar Una licencia En cualquier momento Y no hay que hacer Un estudio De mercado Para ver Si el mercado Sostiene La cantidad De vehículos Que vienen A la industria Entonces Al resurgir Como dijimos Anteriormente Una cantidad Exorbitante En un poco Periodo De tiempo Se hace necesario Y se ha demandado No solamente Los renglones Los taxis amarillos Pero también Estamos hablando De que Las comunidades Y los líderes Los concejales Han querido ver Cuál es el impacto Que esto tiene En el medio ambiente Y regresando A lo básico A lo que es La libre empresa Pues al igual Que usted Nos unimos A ese pedido En donde Entendemos De que no deberíamos Condicionar A nadie Que quisiera Venir a hacer Negocios Aunque si Estamos de acuerdo En que tenemos Que hacer un estudio Y de ahí Tomar medidas Saber si realmente Nuestros choferes Están haciendo dinero Pero Me preocupa El hecho De que si no Se inician Las licencias Como dice El proyecto Introducido Por Levín Y el concejal Idanes Rodríguez Dice básicamente Que hasta Agosto 31 Del 2016 No se emitirían Nuevas licencias O lo que llegue Primero Si llega El estudio De mercado Si se puede Completar Antes de ese Tiempo O si A ese Tiempo Ya se Tienen Los datos Que ha arrojado Este estudio De mercado Para poder Determinar En que sectores De la industria Hace falta Más O no se Pueden emitir Más licencias Usted sabe Que tenemos Que Fatural Para poder Mantener Este programa Adelante Estudio Con los Comerciales Marcha de la dignidad Y el decoro De los dominicanos Domingo 12 de julio A las 11 de la mañana En la avenida Broadway Esquina con la calle 135 En Manhattan Contra la corrupción La reelección Y por la ampliación De la sedulación En el exterior Marchemos unidos Para salvar la nación Hola Soy Cira Ángeles Propietaria de LA Riverside Brokers Nuestra empresa Comenzó a principios De los 90 Y ha estado sirviendo Las necesidades De seguro De transporte público Negocios Y personal Nuestro objetivo Es ofrecer Un servicio De calidad Para todos Y en especial A nuestros taxistas En la ciudad De Nueva York LA Riverside Brokers Porque tú Mereces más LA Riverside Porque tú Mereces más Ahora en esta base Me tienen en espera Y yo necesito un taxi Pero tú no tienes La aplicación De First Class ¿Cuál aplicación? Sí, mira First Class Tiene una aplicación Que hasta te permite ver Por dónde viene tu taxi Mira Ya llegó mi taxi Baja la aplicación De First Class Limo Totalmente gratis En tu celular O tableta Para que pidas tu taxi El nombre de la aplicación Es First Class Limo 212-304-1111 ¿Desea aumentar Las ventas De su negocio? Anúnciese en La Verdad Hablada Donde miles De posibles compradores Verán su publicidad No se quede atrás Y llame Al 646-841-7091 Incremente Sus ventas Y anúnciese Con nosotros Llame Al 646-841-7091 De la Verdad Hablada Doña Cira La verdad que Conversar con usted En una enciclopedia Sobre la industria Del taxi Queremos hacerle Esta pregunta Porque Nos preocupa Un poco El futuro De la industria Del taxi Hemos estado viendo Que Usted dice Que ha habido Un crecimiento Por un lado Pero también Hemos visto Que Las nuevas leyes Como esa De visión cero La dualidad De puntos La situación Se torna Un poquito difícil Con respecto A los taxistas ¿Cuál es la opinión De usted Sobre el futuro De esta industria Que ha venido A ser Un sotén De la economía Aquí en la ciudad De Nueva York? Bueno Realmente Yo creo que La idea Detrás De la ley De visión cero Era eliminar Las muertes Peatonales Y también Reducir El impacto De lesiones Graves Que pudiera tener En el caso De los conductores Profesionales Como son Los de los Autobuses Metropolitanos Y nosotros Era Pues básicamente Buscar medidas En este grupo De medidas Tres Afectan directamente A nuestra industria Y es la que Tienen que ver Con los accidentes Y que hace Que una persona Pueda ser arrestada En el momento De un accidente Si existen evidencias De que esta persona Ha contribuido Al accidente No ha cedido El paso Y ese tipo de cosas Y hemos visto casos Como la ley Cooper Que es básicamente Donde un taxista Amarillo No se dio el paso Y por lo tanto Fue eventualmente Instruido de cargos Y arrestado De igual manera Seis conductores De autobuses Metropolitanos También se han visto Afectados Ahora En lo que esto Representa Nosotros queremos Seguridad Para nuestros taxistas Y para la comunidad Pero lo que hemos visto Es que La combinación De lo que es El programa De manejo crítico Con lo que es El violador Persistente De la comisión De taxis Y limusinas Si puede tener Un impacto Muy negativo Porque vimos Que hasta el 2014 Habían un total De 5400 licencias Aproximadamente Solamente En el programa De manejo crítico Que fue instituido En el 1999 O sea Quiero que sepan Que esto No es nada Nuevo Y que en el 2000 Cuando fue implementado Desde entonces Hemos visto Prácticamente Pues Muchas licencias Suspendidas Pero no es Un reflejo Directo De lo que es Visión cero Entonces no queremos Que nuestros taxistas Se confundan Porque no se Especifica claramente Todavía los datos De lo que ha sido La implementación Y la combinación Del programa De manejo crítico Y el violador Persistente De la ley Local 30 Todavía esperamos Datos Copilados Por la comisión De taxis Y limusinas Pero no Tenemos evidencias De que sean 9 mil Como algunas personas Han querido puntualizar Porque no ha sido De esa manera O sea Ni siquiera tenemos El tiempo De implementación Porque si empezamos Desde enero Hasta la fecha Entonces ¿Cuántas multas Estamos dando? ¿Cuántas suspensiones Estamos dando mensualmente? Creo que los datos Ahí no corroboran Con la realidad Y antes de O sea He sido muy Muy cautelosa Creo que la ciudad Ha manejado esto De una manera Consciente Por el hecho De que la comisionada Ha estado abierta Y una de las cosas Que impactaba A nuestros taxistas Eran las luces rojas El correr una luz roja Te llegaba una multa Correcto Y entonces pagaba 50 dólares Al departamento De vehículos Y motor Y a la comisión De taxis y limosinas Tenía que pagar 300 más 3 puntos Logramos a través Del senador Rubén Díaz Eliminar esto En conjunto Con la comisionada Que ha demostrado Tener una seria intención De mitigar Los daños Y las consecuencias Adversas Que la ley De visión cero Pudiese tener Y 1634 personas Y 1634 personas Que en este año Han tomado Estas luces Si muestran Su recibo De 50 dólares Pues no tienen Que verse afectados Quiere decir Quiere decir que Hemos visto Como la ciudad Está también En la disposición De conversar De trabajar Con nosotros Sin sacrificar La seguridad Pública Y sin sacrificar Lo que el proyecto Quiere hacer Y también Hemos pedido Un poco más De educación Para los peatones Y para nuestra comunidad Porque se ha enfocado Una campaña Solamente guiada A nuestra industria Cuando hemos demostrado Que por millas recorridas En la ciudad de Nueva York Somos los conductores Más seguros Doña Cira La nueva comisionada De Tassilimo Sin Comisión De El 1 al 10 ¿Qué puntuación Usted le ha dado Sobre su trabajo ¿Cómo está considerado Que ella ha realizado Se ha hecho Algunos cambios Importantes Para la industria Se ha sido Una persona Abierta A cada uno De los reclamos De las diferentes Organizaciones ¿Cuál es su opinión Al respecto? Mire, yo creo que Si logramos Unir todas las cosas Que usted acaba de decir Yo creo que ella Se merece De 9 a 10 Y le digo De 9 a 10 Porque Por ejemplo La semana pasada Dijo públicamente Que va a revisar El sistema De penalidades Porque cree que está alto De todas las leyes De TLC Y eso es un gran paso Hablamos de que Ha tenido consideraciones Dentro de las leyes Que se han establecido Hablamos que En el poco tiempo Que lleva Ya se han visto Cambios Motivados Motivados por las protestas Que ustedes han hecho Y por las voces Que han levantado Las diferentes Organizaciones Y Ha hecho Los cambios Necesarios Vemos como Han introducido Más personas Que hablan El idioma español Veo como son Más abiertos A responder A las necesidades Y veo también Como tenemos Menos reclamos Y entonces Si ha existido Una consistencia En lo que ha sido La promesa Y la acción También Estamos en un Tiempo de muchos retos Ella está comprometida A continuar el diálogo Y hablar Yo creo que se protesta Cuando tú tienes El diálogo cerrado Cuando tú no tienes Conversación Y tú buscas Ese diálogo Pero si existe El diálogo Que estamos protestando O sea La otra cosa Estamos proponiendo Abrir una ventanilla De quejas Para nuestros taxistas Directamente Y que se investiguen Los casos Porque vemos Que en la comisión Solamente Existe La queja De parte del pasajero Pero yo como chofer Si soy abusado En diferentes Formas No tengo Un canal Para decir Lo que me sucedió Y entonces Eso estamos pidiendo Y estamos en esos trabajos Quiere decir Que seguimos avanzando Y esa es La importancia Del trabajo Que hemos realizado Con Miro Yoshi Y ustedes Que también Han tenido Un acercamiento Han visto Como ella está Presta Para escuchar A todas las partes Hay una parte Que a nosotros Nos mortifica Y no hemos dado cuenta Que en las luchas De las diferentes organizaciones Como que se ha tirado A un lado Yo conversaba Yo conversaba Con un taxista Me estaba hablando Que se iba a retirar Que tuvo Algunas Algunas Quejas Porque no tiene Como el retirarse Y no se habla De el fondo De compensación De los taxistas Que uno Se va a su casa Trabaja 30 25 años Y no tiene Real Y efectivamente Un buen plan De retiro ¿Cuál es Su opinión? ¿Por qué Las organizaciones No retoman Este punto? Ahora que los políticos Están en la mayor disposición De ayudar Hemos visto Que se han hecho Reuniones Con el reverendo Con el señor Senador Rubén Díaz También con el Conocerista Charlie Rangel ¿Por qué ese tema No se está tomando En cuenta En este momento? ¿Cuál es su opinión Al respecto? Lo que pasa Es que son dos cosas Separadas Una es La compensación Laboral O el fondo De compensación Libre Que se podiesen Expander Los beneficios De este plan A través del Estado Habría que enmendar La ley Evidentemente Y eso es algo Que creo Que tenemos Una tarea Por hacer Ahora El tema De un plan De retiro Es un poco Complicado En una industria De profesionales Independientes O sea Básicamente Al no tener Nosotros Una estructura De empleado O empleador Básicamente Se hace Difícil Tu establecer Un plan De retiro Si no es Por voluntad Propia Entonces Es lo mismo Que impide Y muchas personas Preguntan ¿Por qué Ustedes no tienen Un sindicato? En Estados Unidos No se puede hacer Un sindicato Si tú eres Un trabajador Independiente Usualmente Los sindicatos Que conocemos En Estados Unidos Son sindicatos De trabajadores Que tienen Diferentes locales Y profesiones Y profesiones Y por tanto Se agrupan Para crear Beneficios Comunes Nosotros No hemos Hecho eso Porque cada uno Es independiente En la República Dominicana Se está dando Un caso Con la repatriación De los haitianos Y estuvimos Escuchando Unas declaraciones Que dio Nuestro alcalde Aquí en la ciudad De Nueva York Bill de Blasio Que no fueron Muy bien Recibidas Por muchos De nosotros Los verdaderos Dominicanos Y hemos levantado Voz de protesta Por esa Opinión De Bill de Blasio ¿Cuál es su opinión Valga la redundancia Respecto Sobre Esto que dijo De que separe El turismo En la República Dominicana Bueno yo leí Las declaraciones De él No me parecieron Muy acertadas No necesariamente Porque llamase A un boicot Como se dijo En la prensa Porque no leí Esa parte En lo que fue El transcrito Que dio O el comunicado De prensa Pero si pude Apreciar Las personas Que estuvieron allí Esta reacción Adversa A lo que nuestro País quiere hacer Y yo creo Que somos Un país soberano Que hemos dado Un ejemplo Para institucionalizar Lo que es El tema Migración Temas que son Difíciles De tratar Sea en Estados Unidos Como en cualquier Parte del mundo Creo que es un tema Penoso Muchas veces Porque se cae En lo que puede ser La discriminación Racial La discriminación Inclusive Tan simple Del derecho A ganarse La comida Estamos hablando Del tema Estados Unidos México Y aunque no soy Esa no es la rama Mía Pero si como comunidad Creo que Nuestro gobierno Ha dado un ejemplo De solidaridad Cuando ha tenido Que hacerlo Con nuestro hermano País Creo que hemos Exhibido Un gran compromiso Con nuestro país Vecino Y decir lo contrario A veces pienso Que se cae En el fanatismo De los medios De comunicación Por querernos Solidarizar De una manera A veces incorrecta Pienso que Tengo amistades Que son haitianas Que me han reiterado Lo mismo Y creo que El alcalde Tiene demasiado En su mesa Para preocuparse Por lo que no le atañe Porque si él fuera Parte de la solución Yo estaría de acuerdo En que emitiese Su opinión Pero él no es parte De la solución Ni ha traído Una solución Él advierte Lo que puede pasar Pero quien eres tú Para advertir Lo que puede pasarle A nuestro país Cuando tú No lo has visitado Cuando no te has sentado Con los líderes De nuestra República Dominicana Para discutir Planes De solución Porque yo creo Que antes de tú Que seas Que tus palabras Ahora se malinterpreten Como amenaza Deberías buscar Sentarte a la mesa Y buscar soluciones Eso es de líderes Lo demás Es simplemente Dejarte de llevar De amiguismos Y de personas Que quizás Mal aconsejen O digan Cosas Que yo creo Que Que en este caso Pues no necesariamente Nuestra diáspora Merecía Pues Esas acusaciones Creo que El New York Times Se ha dejado Llevar También Con declaraciones Muy fuertes Y creo que Es muy fácil Comentar de afuera Yo que viví En la República Dominicana Hasta mis 22 años Tengo 31 años En este país Y no he visto No he visto Nada diferente Que se haya realizado Aquí Con el tema Migración Al contrario Aquí se deportan Todos los días Se desintegran Familias Se apresan Las personas No se le dan Sus derechos Pero entonces Nunca he visto A nuestro querido Alcalde Di Blasio Emitir su juicio Y su opinión E inclusive Predecir lo que puede pasar De no hacerse cumplir Las leyes internacionales A nuestro presidente Barack Obama Doña Cira ¿Cuál es su opinión Con respecto Al trabajo Que hemos desarrollado Nosotros Los dominicanos Aquí en la ciudad De Nueva York Usted que ha sido Una empresaria Próspera Hay que decirlo Que se ha abierto Grandes caminos Aquí en esta comunidad Hemos pagado Muchos impuestos Nosotros queremos Que usted nos diga ¿Cuál es su opinión Sobre el trabajo Que realizamos Nosotros los dominicanos En esta comunidad? Bueno Nosotros de pasar a ser Por ejemplo Yo en la junta De Hostos De Hostos Community College He visto Como Ha cambiado Los dominicanos Prácticamente Unos Seis mil estudiantes En su mayoría Dominicanos De origen dominicanos Hemos visto El crecimiento educativo De nuestros jóvenes Hemos visto El desarrollo También de los dominicanos Que han decidido Quedarse E invertir En Estados Unidos He visto También Ese desarrollo En nuestras comunidades Donde Tenemos Prácticamente Un millón De dominicanos Somos una fuerza No solamente económica Pero una fuerza Ya como Como ciudadanos Que puede hacer La diferencia En cualquier elección Proceso electoral Ya sea presidencial Como a nivel Del estado O a nivel De la ciudad Entonces Yo creo Que esta comunidad Antes éramos Quizás Número cuatro Después de los Puerto riqueños Cubanos Y estábamos nosotros Y centro Y suramericanos Entonces Y mexicanos Por supuesto Claro Y entonces Nosotros ahora Pasamos Prácticamente A un Según A un Segundo Renglón En el tema Político Porque Decía Un congresista Que La ventaja Que tienen Los puertorriqueños Por ejemplo Encima de los Dominicanos Es el hecho De que a los Dieciocho años Sabemos que Todos los jóvenes Van a votar Eso no es Necesariamente El caso nuestro A los dieciocho años Hay muchachos Que vienen De la República Dominicana Que solamente Tienen su residencia Entonces Por eso Se hace importante Continuar nosotros Siendo parte De nuestra comunidad ¿Por qué? Porque así Atraemos recursos Así somos parte De los procesos Electivos Y así podemos Elegir líderes Que conformen Las necesidades Que enfrenten Lo que significa Nuestra comunidad En Estados Unidos Vemos En el Bronx Tenemos casi Medio millón De habitantes Y queremos ver Más personas Siendo partícipes Del proceso Así es Que yo creo Que la comunidad Dominicana Ha dado un ejemplo De crecimiento Y ahora Pues Seguir creciendo Ya a nivel De un liderazgo Más fuerte Y más comprometido Y algún día Haber un congresista O un presidente Dominicano O de origen Dominicano Porque tenemos A Tom Pérez Que está En el departamento De trabajo Tenemos a una Yulisa Reynoso Que fue embajadora De Estados Unidos Ante la nación De Uruguay Y así Por el estilo Seguimos Y Estuvimos viendo También otra Dominicana Que está ahora En el equipo De Clinton También Que va A trabajar En el equipo Político La verdad Que hemos ido Creciendo Doña Cira El tiempo En la televisión Queremos que usted Le envíe Un mensaje A tanto Los dominicanos De allá Los de aquí A los hispanos En general En este programa Y esperamos Que usted Saque de su Tan ocupado Tiempo Para estar Con nosotros Así que Una última palabra A esta comunidad Bueno Darles las gracias Darles las gracias A los de allá Y a los de acá Porque creo Que por primera vez Y esa es la Belleza de la tecnología En la comunicación Estamos Ya no estamos Tan lejos Estamos muy cerquita Y somos parte Del proceso político Social y económico Tanto de allá Como de aquí Y eso yo creo Que nos añade A nuestras experiencias Y a la experiencia De nuestra industria En particular Agradecerle a todos Ustedes La amabilidad De extendernos Una invitación Y estamos a la disposición Licenciado Siempre para usted No se puede decir que no Bueno Muchísimas gracias Doña Cira La verdad Que conversar Con usted Le da a uno Una grata satisfacción Señores Como siempre Sean felices En oro Vivan en paz Sin envidia Ni egoísmo Hasta la próxima No se puede decir que no 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 No se puede decir que no